¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí les saluda Enojón y sean todos bienvenidos a un nuevo video de Maquinitas. Bueno amigos, la verdad es que ahorita no sé cómo jugarle porque tan solo tengo esta cantidad de monedas y quisiera jugarle con 200 créditos para hacerle su video amigos, pero... Ay, no puede ser amigos. No tengo más que esto. Pero, ay, esperen, ahí viene un amigo. ¿Qué hay? Oye, ¿cómo estás? Vamos bien Enojón, ¿qué danos? Mira amigo, te explico, solo tengo estas moneditas de acá y... Quisiera jugar en la maquinita. Pero necesitaría 200 créditos para hacer un video para acá la gente de YouTube, pero... No, no lo tengo. No te preocupes Enojón, yo soy mago. Mira esto, a ver, dame cuatro monedas. Ok, ahí te las dejo. Dos, tres, cuatro. Ya. Con esas cuatro monedas, a ver que tengas 200. Vas a ver. ¿Qué? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo lograste? Cuéntame. Estos son secretos de los magos, no se revela. Ahora sí juega, yo me voy. Chao. No puede ser amigos, muchas gracias al mago. Muchas gracias al mago, la verdad. Vamos, vamos a jugarle, vamos a jugarle todo. Y tengo dinero gratis, gracias a un mago. Los magos pueden conseguir dinero gratis, no sabía. Me tengo que hacer mago, me tengo que hacer mago. Vamos a ver, vamos, vamos. Sigamos llevando, sigamos llevando. 7, 7, 7, 7. Y si se me acaba la plata, pues le pido más a mi amigo el mago, pues no importa. Dos por acá, uno, uno. Dos por acá, uno, uno. Vamos, vamos, vamos. Otra vez, el mismo tiro, mismo tiro. Me parece un buen tiro, muchachos. Vamos a ver. Buenísima, 20. 20 por ahí, no lo veo tan malo. O sea, lo veo bueno el tiro. Ese sí es la única falla. Vamos por 9 a esta, por 9 a esta. Vamos ahí, vamos. 9 a la cerecita, 9 a la manzana. 3 al bar. Ok, no perdí nada. 18. Nuevamente, último tiro. Así que le voy a dar y de ahí le doy otro tipo de tiro. Ay, no puede ser. Vamos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 y 1. ¿Qué les parece este tiro? Son 3, 2 y 1. Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Más, más otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Buenísima, otra más, otra más para el otro lado. Vamos, amigo mago, amigo mago, amigo mago. ¡Ah, amigo mago, deseame suerte! Nada, nada, nada. Vamos a darle ahora... 1 por 3 a todas, ¿qué les parece? 1 por 3, vamos. Vamos a darle por 3 a todas, muchachos. Ay, 15 para acá. Esto amerita, ¿saben lo que amerita? Ahí estamos, muchachos. 7 a todos, 7 a todos. Este lo que amerita esto. Buena, 70, 70. ¿Nos arriesgamos a 3? No, yo creo que no. Pero igual vamos a ver qué es lo que pasaría. Vamos, dándole una a todas, menos al 77, que le dimos por 2. No hubiera ganado 9 más, pero no es la gran cosa tampoco. Que diga... Bueno, si ahí eran 9 más. Ok, vamos por acá. Nada, nada, nos quedan 115. Un tiro de 15 será ahí. Hay, muchachos. 3 a las medianas. 1 al bar, 2 a 2 de las grandes. Cuidado, se viene, se viene, muchachos. Se viene, se viene. Prepárense para esto. Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Ya no lo vean, ya no lo vean, muchachos. Ya no lo vean. Olvídense de que dije, mire esto. No lo vean ya. 3 veces no me voy a intentar este tiro. Y de ahí intentaremos uno con estos 70. Vamos dándole 7, 7, 7, 7. 7, 7, 7, 7, 7. Nos queda... Ah, y 8. Bueno, vamos dándole 8 a todos. Nos faltan 2. Vamos, vamos. Vamos a llamar a mi amigo el mago. ¿Qué tal si llamamos a mi amigo el mago para que nos ponga 200 más? Amigo, ven para acá, por favor, pon unos 200 más, por favor. Chano, no te preocupes. Cierra los ojos, ¿ya? No puede ser, amigo, 200 créditos más. Uy, no, 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 muchachos, estamos millonarios. Gracias a nuestro amigo el mago. Amigo el mago, pero tú no sabes cómo hacer para que aquí me dé buenos premios. No, no, la verdad en eso no te puedo ayudar. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué dices? Le doy una por 9. Claro, pues sí, es plata regalada. Vamos, vamos, vamos. Todo gracias al mago, muchachos. Un tiro por 9 auspiciado por nuestro amigo el mago. Bien que le hicimos caso. Vamos a darle otro más. Este ya no nos dijo que lo hagamos mi amigo el mago, pero igual haremos. Y nos salió mal. De razón que el amigo mago no dijo nada. No dijo ni siquiera que lo hagamos, ni si lo hagamos, ni si no lo hagamos. Vamos ahora a darle. Vamos a darle de esta manera, muchachos. Vamos a intentar llevarnos un premiazo. ¿Qué tal si nos intentamos llevar un premiazo más? Pero en esta ocasión no lo apostaremos ni a la cereza, ni a la manzana, para que si nos sale uno de esos dos premios, tener ganancias. Pero nada. Ay, 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 qué belleza, qué belleza esto, muchachos, qué belleza. Vamos a darle. Nos sobran 25. Vamos. Vamos ahí. Dale para allá. Buenísima. 60, 60, 60. Otra vez, el mismo tiro. Todo 5. Nos tocará llamar al amigo mago última vez, muchachos. Nos está yendo mal, pero es plata regalada, así que no importa. Amigo mago, ¿puedes hacerlo otra vez? Ya no. Bueno, esto será la última vez. Porque ya no me gusta hacer tanta magia. De aquí ya me tengo que ir. Bueno, amigo mago, no te preocupes. No, 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 no te preocupes. Solo una vez y ya. Bueno, no. Cierra los ojos. ¿Qué? Otra vez. No entiendo cómo lo hace, se los juro, amigos. Pero en honor a él, va a este hermoso tiro por 9. Todos los tiros que hago... ¡Ay, qué hermosura de tiro, muchachos! Todos los tiros que hago en honor al mago. Todos los tiros que hago en honor al mago salen como este, muchachos. Todos los tiros que hago en honor a nuestro amigo el mago salen como este, muchachos. ¡Qué hermosura! Una más. Dos más. Dos tiros más y ya nos vamos, muchachos. Ya nos vamos porque yo de aquí... Yo digo, bueno, plata, 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 plata. Último tiro, muchachos. Vamos a verla así. Vamos, muchachos. Nos alcanzó y hasta nos sobró dos. Ok, 90. Uno más. Y con este sí nos retiramos, muchachos. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle like, suscribirse, amigos. Y con este tiro ahí sí nos despedimos. Ya, último tiro, último tiro. Hasta la próxima. Chau, chau.